Este vídeo está patrocinado por Rus Cases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Rus Cases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bueno, pues vamos a coger un grobo. ¿Un grobo? Un grobo. ¿Un grobo? Un grobo. Y nos vamos a comprar un mini. Que que no llevo cuatro. ¿Y ese SMB? ¿Otro? ¿Dónde está? No lo veo. Vale, veo. ¿Qué tal de lobo? Otra Divi aquí. ¿Hay colesión de Divi? Si te pillo por el área dicen porro. ¿Eh? ¿Lo tienes ahí, eh? Vale, lobo. Sí, sí, sí. Yo no lo he lo voy corriendo para atrás. Creo que vive en el centro. ¿Tiene una? ¿Tiene dos? ¿Con qué disparo? Con SMG. ¿Eh? ¿Que está pintada la casa por detrás? ¿Están recién raidea? Claro, pero estos son los que están raideando. Hay otro en el estilo, eh. ¿Me matas por detrás? ¿Hita el de detrás? Necesito pillar cobertura, eh. Muerto de la casa. Vale, buena. Yo miro el de allí al fondo. Era un Rashid. No hay nada. ¿Hay uno de lobo? ¿Era de lobo? Sí. Vale, allí había un tío con Rashid. Barbón, aquí ya han pelado, loco. El SMG no lo cogí. El Rashid allá, que tío. Vale, lo veo, lo veo, es un tiesa. Lo veo, 130. Cuarto. Te ha matado. Es un tiesa aquel, eh, el que estaba allí. ¿Voy matas del semi? No, el del semi, no. Le di hit, le di hit, pero no sé dónde está. Vamos para Bandit, loco. No llego con el scratch, ¿sabes? ¿Lol? Hay aquí un mini. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a llevarnos a ver si compramos dos más. What the fuck? No tengo, no tengo. Súbete y... Y ven a por el borde. Subiros. El que sea tú mismo, Borde. Borde. ¿Borde? Vámonos. Vámonos. Yo creo que sí se lo están haciendo, eh. ¿Te dejo en la bola? No. ¿No? El y de scrap, son los de la casa esta, tío. Son un huevo. Es que no paran de venir todo el rato. ¿Te echamos huevos? Bro, que son 15. Es igual, y yo soy Tore. Bro, que yo soy Tore. Bueno, espérate a ver si lo pe... ¡Uuuh! ¡Cuántos minis! ¡Cuántos cojones, Borde! ¿Dónde está, hijos de puta? Escúchame, que aquí no veo a nadie, eh. ¿Te imaginas? No, no te rías. Bro. Llévate el scrapie. ¡Loco! Escúchame, que estás echando el muerto, eh. ¡Y la gente! Te relajas, se llama uno. ¿Cómo no llevamos todo esto? Yo no me llevo... Eh, hay aquí no muerto, full. Hay gente, hay gente, he escuchado gente. ¿Sí? He escuchado unos vasos de alguien, eh. ¿Qué tal? A lo mejor me ha escuchado a mí. No, 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 no. Lo escuché abajo derecha. Lo escuché abajo derecha, eh. Otro muerto aquí, full. Lo tiene, lo tiene y nos vamos, bro. Si puedes recoger rápido, nos vamos. Ven. Arranca el scrapie, vete. Llévate el scrapie ese. ¡Ah! Me ha matado. Hijo. Borde, tírate, tírate, tírate. Tírate y me levanto aquí dentro de la caja. ¿No te da? Tírate. Está en la grúa, está en la grúa. Aguanta, aguanta, aguanta. No te da, me muero. ¿Qué caja? Aquí, aquí. Detrás de esta caja. No pares. Rusea, eh. No, 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 rusea. Se da la grúa, eh. Se da la grúa, eh. ¿Mostra? ¿Se ha pegado, Mostra? Ruseo, eh. Se ha tirado, se ha tirado, se ha portado los pelos, se ha rotado. Er'. Arjajajajaja hås. ¡Súh, vamos! ¡Que tonto los, loco! ¡Que tonto! ¡Que tonto los que hay aquí! Cuatro tíos y aquí, muertos los locos, ¿pero que tonto? ¡Cinco tíos! Pero, estas niñas pasawl! ¡Pero, lugar, вообще loco! Ah, es cierto que es, loco. Mierцoso. ¡Cinco 학�! quirúfo le logré noventaiseales y tú, hermanos. Bro, bro, que mira, mira cuantos cascos de HQ Pero mira este ¿Eh? Está todo lleno de AK Bro, 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 escucho gente Conque, hijo de puta Conectate Píllate un mini, vente pa' acá, Conque Escúchame, me llevo todos los cascos de HQ, eh Escúchame, que voy petado de AK y LR Vámonos, vámonos Vámonos, me llevo todos los cascos de HQ Llévatelo, llévatelo Ahora venimos, eh, con Hashi Escucho, escucho gente a mi izquierda, eh Sí, sí, se escucha gente, yo creo Eh, que aquí hay más muertos, Borde Que sí, que ahí seis cuerpos, o sea, ahí abajo, bro Mira, holo Un volti todo roto Si tengo yo un L96 Tore, vámonos ya Vámonos, vámonos, vámonos Que yo un puño de cascos de HQ Salud Al agua No, me, al agua me he ido Con el Scrapi Me he ido al agua con el Scrapi, uno Es que lo sabía, tío ¿Dónde vas, buqueroncillo? Te vas al agua, tú también Te dejo en un mini Estoy llorando ya y todo, tío Bro, que llevo muy poca sexy Hazme caso, llevo muy poca sexy ¿Dónde tira? En verdad lo he hecho a Mostra, el Scrapi no me sube para nada ¡Ah! Espérate, dámelo Ahí te tira low Delante, delante Hostia, qué chavo, tío La pequeña, dirás Oye, ¿y esto con luz? ¿Qué es eso? Voy a poner una mirilla ¿A metro? No, no, la casa de aquí de la orilla con la linterna esa o encendido ahí La veo Eso Vale, hasta yo, 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 también llevo yo ¿No ves la luz en día? Sí, sí, sí La ha apagado ¡Oh! ¡Traeros Pepo! ¿Cuánto? Eh, cuatro Pepo Y explosiva Hey, men You don't talk Hello Dale un Pepo al borde ya No, me da un Pepo Toma, toma Precará ese Pepo Three Two Aquí, 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 aquí Debajo de la chapa, eh Una ¿A ver por de ya? Una Dos Va full Va full, bro Ahora digo, va full Va full chapa Mira, este con se... Se la cae al armario y todo, tío Mira ¡Lul! Mira el armario, loco A ver A ver, la cama, la cama Cuidado con la cama ¡Hala! ¡Loco! ¡400 de H5! ¡Joder, sí, 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 sí! Podrían de mejorar perfectamente, eh ¡Hostia, qué hace! No me jodas que yo me voy a quedar en el... ¡Eso es de a una! ¡Hulú! ¡Pillar, pillad, pillad todo! What the fuck, guys una hidro ya hay tu WTF guys por de gilipollas eres tío open the door please why can't you already blew up the house man si hey man that was overkill man you don't have to use 5 rockets que te calles un pepo mas si muerto coger todo y nos vamos coger lo bueno ehhh le dejo eso voy a dejar una jeringa ya esta no no queda nada bueno hay otra torreta hay otra torreta esta construyendo el hombre ahora no la cierre déjalo déjalo que se levanten otra vez déjalo ok bye ok bye el barco con una caja cargo? si pero no se si viene venga no venga gente vamos para allá si no se la ultima la primera madre mía no te podes por otro casco que te vaya mejor que ese de borde 60 de vida uy que casi tiro el pepo en vez de curarme casi tiro el pepo la caja es arriba abajo no hay ninguna ahora coge yo casi todo aquí esta se ha abierto la ultima caja veo un tío durmiendo vamos a buscar una casa de algún tío que este online y se va y uno mandaremos al amper al tune al tune la base militar y le tiras los pepinazos donde te digamos amper vale le tiras todos los misiles y nosotros vamos para allá a ver como caen mira delante a la izquierda eh a la izquierda a la izquierda cuatro pies eso es derecha pero vale pero ahí hay gente oye le tiramos los misiles a esto mira ahí a la izquierda la guardo eh mira ahí a la izquierda a la izquierda uff le da una vamos escúchame escúchame me guardo las coordenadas eh J24 le vamos a tirar la base a misiles ese que se la están haciendo donde esta amper vale el pepino chavales mira que pepinazo cuantos pepinos hay yo tengo 3 ven a entrar a ver que te lo de el colqué vale cojo los grades para el para el eli no si eh que mas me llevo tio balas me llevas bastante de noche y no se va a hacer no? no 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 se va a hacer de noche explosivas no llevo mucho voy a hacer unas pocas mas vale yo llevo lanza pepo yo a lanza pepo por D yo tengo uno toma bro despues me lo hago vale donde he visto los grades yo tio dale esto a la amper vuela y que matase y el ese? que gigantes es que es ridiculo tio el pedazo pepino literal es ridiculo yo no se como se echase eso a la espalda el tio vamos toma uno toma uno de fuego por si las moscas se lo quieren meter ahora que se lo voy a meter se lo voy a meter una vez le tiramos la base nos subimos un pepo de fuego y empezamos a reventar para abajo vaya vamos eh mateo vale eh apunta ya la casa amper vamos para alla eso no esta lejos tienen que llegar los cohetes rapido ahi van van rápido viste a salir el fogonazo de atras loco si 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 vieron un fogonazo incline incline a borde que no lo vemos llegar y eso? eh estan cayendo no? no 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 por precio se lo tiene por el mina se lo tiene por ahí escondido el tole no se fia eh ha abierto la puerta ahi no creo que esta aqui vale sigue buscando bajada ahi hay puerta le tiramos ahi tole me en borde tu cubre amper vente aqui conmigo cubre tu colque mira ahi la esquina voy yo esperen 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 que es bajo esperen esperen tiro te notas es open esta todo abierto ahi abajo pues dilo antes y te dije no muerto 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 muertos 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 todos tiro pepo ahi vuelve si quitate eh explosivas cargo pepo meto un pepo meto un pepo pa esto si metere pepo gente muere haciendo por donde entramos nosotros por donde estamos nike lo han matado lo han matado lo han matado lo han matado muerto el que quedaba uno con semi por donde entramos eh limpia 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 el maliota cubre cubre borde la bajada soy yo el del mini donde se ha aparcado voy a 50 tores no tienes cura si me lo estoy cubriendo Amper si va a casa avisa vale bajas no yo no no hay para cerrar eh por que muerto 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 eh donde voy voy lo levanto esta levantando si cubre cubre la bajada ha subido unos nike por la ventana por la por la escalera os va uno uno con traje de radar arriba vale el tejado estas tu cubriendo arriba si vale vamos a romper esa cosa que va tiene que hacer esto vale hay que un motopico que llamo otro pico del suelo y vali falta uno de cerra de cerra de cerra pero si no hemos gastado nada no podríamos haber gastado menos está abriendo puerta garaje eh esta y eso esas puertas arriba esta van a un pepo tío a ver le dejo a ver hasta aquí mira si podéis subir los mini al techo tío bro si no tiene nada azufre por aquí quiero sacarlo donde que caja esta esa caja de ahí a ver cuida dos pejos mas por el vale madera y eso no tengo para cerrar eh en el horno hay mas es desierto está todo de paja si ya es una profis bro ya teníamos farmeo profis de verdad no nos llevamos nada lo dejamos no lleva lleva bro lleva el farmeo al menos Es que tío, ayer nos reidearon ya que acabábamos de empezar, tío Y vino los de un 5, creo que fueron Escúchame, vente conmigo en el mini Llevase la azufra al menos Vente, vente conmigo en el mini ¿Yo? Sí, sí, vente Este me lo voy a traer yo cargado Espérate aquí Toma, curate Me voy a morir de frío, tío Es que estoy a... Vale, vale Te está hablando el colega ese, Borde Por el chavo, no a ti ¡Grande, Tore! ¿Dónde? ¿Ves pillando, loco? Tío, no hace falta estas formas, eh, de verdad, macho Sí, pero le mata... ¿En serio, tío? El metal, ve a círmete... Hazte puertas dobles de chapa con el metal Para que te entren más cosas Ahora me voy yo contigo y me pego aquí en tu puerta Ok, ok, dime Nos sobra, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!